¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Alex Silva con este videoblog de la semana y bueno pues mucha gente ha hecho bromas de bajar los shorts cuando pues están un poco flojos ¿no? Pero a veces pasan cosas que esto no es broma. Vamos a ver de lo que hablo y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Y a las mujeres? ¿Quién dijo que el fútbol no es para las mujeres? ¡Echínse el taco de ojo! ¡Nos vemos en el próximo videoblog! ¡See you later!